El Sol es un gran imán. Cuando leí esta frase creía que era el descubrimiento del año. ¡Guau! ¡El Sol es un imán! Pero... Sabemos que el Sol tiene campos magnéticos desde hace más de un siglo. Y en particular las manchas solares. Sí, en Wikipedia pone que los descubrió un astrónomo americano llamado George Ellery Hale en 1908. ¿Y cómo lo hizo? Durante sus observaciones se dio cuenta de que las líneas espectrales, los rasgos oscuros que muestra el espectro del Sol, pues en la posición de las manchas se desdoblaban. Una sola línea negra parecían desdoblarse en dos líneas. Y a partir de la polarización que mostraban esas líneas espectrales, se dio cuenta de que las manchas solares son estructuras magnéticas muy intensas. O sea, que las manchas solares son grandes concentraciones del campo magnético en el Sol. Pues se me ocurren unas cuantas preguntas que hacerte, pero quizás antes que nada, antes, preséntate, ¿no? Soy Luis Bellot Rubio, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y trabajo fundamentalmente en el magnetismo solar, en el Sol. Mucho gusto. Oye, ¿y el campo magnético que hay en el Sol es el mismo campo magnético que sujeta los imanes de mi nevera? Pues sí, es exactamente el mismo campo magnético con diferente intensidad. ¿Puedes decir algo más, eh? Que aún nos queda mucho vídeo. Bueno, las manchas solares tienen campos magnéticos del orden de 3.000 gauss. ¿Gauss? Si me pones un ejemplo te lo agradezco. Por ejemplo, un imán de los que utilizamos en las neveras puede tener aproximadamente 50 gauss. El campo magnético terrestre es de 0,5 gauss, mil veces menos intensos que las manchas solares. Pero también hay otros campos magnéticos en la superficie del Sol, además de las manchas, que son mucho menos intensos. Son muy pequeñitos, más débiles, están en todas partes. Y esos campos magnéticos, que no son fácilmente visibles, pues tienen intensidades similares a las de los imanes que utilizamos en las neveras. O sea, que ahora resulta que hay campo magnético por todas partes y no solo en las manchas solares. Pero, ¿por qué es tan importante estudiar el campo magnético en el Sol? ¿Seguro que no es una fricada de los físicos solares? Participa en prácticamente todos los procesos físicos que podemos observar desde Tierra. Pero no solamente para el Sol. El campo magnético está presente también en otras estrellas, en galaxias, en nebulosas. Con lo cual, si estudiamos el Sol, tenemos un laboratorio único para entender cuáles son los procesos en los que participa el campo magnético, no solamente en la Tierra o en el Sol, sino en el Universo en general. Lo que yo te decía, una fricada, si es tan importante, dame un ejemplo de fenómeno magnético solar, anda. Si tú tienes un campo magnético, tienes energía. Y esa energía se utiliza para calentar el gas o se utiliza para acelerar el gas de la atmósfera solar. Cuando dos campos magnéticos de polaridad opuesta se encuentran, rápidamente se reorganizan, se recombinan. Y eso libera energía. Da lugar a fenómenos explosivos en la atmósfera de nuestra estrella. Esos fenómenos explosivos los observamos como abrillantamientos súbitos, muy intensos, que se llaman fulguraciones. Y a veces también aceleran el gas solar y lo lanzan al espacio. Esto da lugar a lo que se llama expulsiones de masa coronal. Manchas, explosiones… Vale, me has convencido, el campo magnético en el Sol es importante. ¿Pero de dónde sale? Bueno, el campo magnético del Sol hoy sabemos que se genera dentro del Sol, en el interior solar. La generación de campos magnéticos la entendemos muy bien. Es un proceso básico de la física. Sabemos que si tenemos una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. ¿Corrientes eléctricas en el Sol? Voy a volver a repetirlo. Sí, mejor. Lo único que necesito es tener una corriente eléctrica para generar campos magnéticos. Y en el Sol es precisamente lo que ocurre. El gas está en forma de plasma. Es decir, tenemos muchos electrones libres y además el Sol rota, da vueltas sobre su eje. Eso genera una corriente eléctrica y a partir de esa corriente eléctrica se genera un campo magnético. Que cada vez se hace más intenso, más intenso, más intenso. Hasta que es suficientemente intenso y empieza a subir hasta la superficie. Y cuando llega a la superficie, nosotros lo vemos como manchas solares. Bueno, pues ya está. Lo tenemos todo claro, ¿no? Que no. Me lo imaginaba. Bueno, aunque conocemos los aspectos básicos del magnetismo solar y entendemos a grandes rasgos cómo se generan los campos magnéticos en el Sol, los detalles son realmente importantes y muy desconocidos. Por ejemplo, intentar predecir el grado de actividad magnética de nuestro Sol con años de antelación. Sabes que el campo magnético solar varía con un periodo de 11 años, donde pasamos de ver prácticamente ninguna mancha sobre la superficie del Sol a una gran cantidad de manchas y luego otra vez vuelve a caer el número de manchas hasta prácticamente cero. Todo está determinado por el proceso que genera el campo magnético en el interior del Sol. Pero no sabemos si el próximo ciclo de actividad solar va a ser muy intenso o no. Luego tenemos otro problema que es a corto plazo. No somos capaces de predecir cuándo se va a producir una de estas grandes explosiones que puede lanzar radiación, partículas cargadas y materia solar al espacio. Sabemos que ocurren de forma preferencial cuando la actividad magnética es alta. Es decir, cuando vemos muchas manchas sobre la superficie del Sol es cuando se producen el mayor número de fulguraciones. Pero no somos capaces de predecir si esa mancha que acaba de aparecer hoy, mañana va a producir una explosión. Y es otro de los grandes frentes abiertos en física solar hoy en día, al que se les está dedicando muchos esfuerzos. En parte porque nos sirve para entender mejor el Sol, pero también en parte porque nos afecta directamente. ¿Cómo? ¿Cómo que nos puede afectar directamente? Explícate ahora mismo. Bueno, esas explosiones y esa actividad magnética que presenta el Sol determinan lo que llamamos el tiempo espacial. El tiempo... Voy a volver a repetirlo. El tiempo espacial son las condiciones del campo magnético interplanetario en las cercanías de la Tierra. Cuando ese campo magnético interplanetario se ve perturbado por el Sol, se producen efectos en la Tierra. Por ejemplo, las famosas auroras. Pero también, por ejemplo, se producen perturbaciones de los sistemas eléctricos, de las centrales eléctricas en Tierra. Eso puede dar lugar a apagones a escala global. Vale. Estas explosiones en el Sol pueden afectar a los satélites de comunicaciones que tenemos orbitando. Ah, pues eso sí que no. Que haya apagones vale. Pero que me quede sin internet por ahí no paso. Eso sí que es una tragedia. Ser capaces de predecir esas explosiones es una cuestión que tiene mucha relevancia desde el punto de vista práctico porque puede significar una gran cantidad de pérdidas. Pues ya os podéis aplicar, ¿eh? ¿Alguna otra cosa que no sepáis? Otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en los físicos solares es entender la estructura térmica de la atmósfera de nuestra estrella. El Sol es muy caliente en el interior y su temperatura disminuye conforme nos acercamos a la superficie. Y a partir de ese momento empieza otra vez a crecer la temperatura. Y llega en las capas más externas del Sol, la corona solar, a temperaturas de un millón de grados centígrados o incluso más. Es uno de los grandes problemas, uno de los grandes misterios. No sabemos por qué aumenta la temperatura conforme nos alejamos de la estrella. Pensamos que el campo magnético, a pequeña escala, el que no vemos en forma de manchas solares, el que está distribuido por toda la superficie del Sol, juega un papel fundamental para explicar ese calentamiento extraño que muestra la corona solar. O sea que hay mucho campo magnético intenso en las manchas solares y ahora resulta que los importantes son los pequeñitos, los que son como los imanes de mi nevera, vaya. Las manchas solares tienen campos intensos y son relativamente fáciles de medir. Sin embargo, estos campos del Sol en calma, a pequeña escala, que tienen intensidades como las del imán de nuestra nevera de casa, son muchísimo más difíciles de medir. Duran muy poco tiempo, por lo que sabemos, y durante ese tiempo tenemos que ser capaces de determinar sus propiedades magnéticas. Son súper débiles y para poder detectarlos necesitamos tener telescopios más grandes que puedan recoger más luz procedente del Sol. Existen proyectos para construir telescopios de 4 metros de diámetro, que van a mejorar, sobre todo, la sensibilidad que tendremos para medir campos magnéticos en la superficie del Sol. Hay un telescopio americano de 4 metros que está actualmente en las fases finales de construcción. Está instalado en Hawái y aquí en Europa tenemos el proyecto del Telescopio Solar Europeo, que pretende diseñar y construir un telescopio de 4 metros, similar al americano, en las Islas Canarias. Y con esas herramientas seremos capaces realmente de determinar el papel que juegan los campos magnéticos en la superficie del Sol a pequeña escala. Y no solamente eso, sino también los de las manchas solares en la superficie del Sol y en la atmósfera del Sol, donde todavía no hemos sido capaces de medir campos magnéticos. Sabemos que están ahí, sabemos que se recombinan, sabemos que producen expulsiones de masa coronal, fulguraciones, pero no los hemos llegado a ver directamente, no los hemos llegado a medir. El Telescopio Solar Europeo proporcionará esas medidas y significará un gran avance en nuestro conocimiento del magnetismo solar. Bueno, pues nos quedamos a la espera de ese gran Telescopio Solar Europeo. Oye, pues si que eras un experto en magnetismo, ¿eh? Esperaros un momentito. ¿El qué? Oye, pues si que eras un experto en magnetismo, ¿eh? Oye, pues si que eras un experto en magnetismo, ¿eh? Oye, pues si que podcasts, ¿eh? Oye, pues si que eras un experto en magnetismo, ¿eh? Oye, pues si que haces un experto en magnetismo, ¿eh?